¿Qué pasa con Venezuela? El régimen manipula todo. Manipula las cifras del COVID, las cifras de muertos, las cifras económicas, las cifras electorales. Siguen en la manipulación. Y ahora hablan de que van a comenzar la flexibilización el lunes, porque además de eso, todo este sistema de cuarentena afecta al sector productivo. Lo poquito de productivo que queda en Venezuela. Lo poquito de productivo que queda en Venezuela. Y me estaba también estaba también reflexionando sobre el pronunciamiento de la oposición, la nueva organización o la nueva estructuración de la oposición. Entonces, fíjense, yo sé que a algunos les molesta cuando digo esto. No estaban tan alejados de la realidad los comentarios, malsanos, interesados del régimen, pero no estaban equivocados. La oposición se reorganiza. Supuestamente van a incorporar a la sociedad civil, pero ¿quién decide? Porque aquí también hay algunas sociedades civiles en Venezuela que son eternamente sociedades civiles, pero son clasistas, cerrados. Eso también tiene injerencia en los partidos que manejan la mesa de la unidad. Murió la mesa de la unidad. Entonces, ¿qué viene? Si murió la mesa de la unidad, no pueden ser las voces de cuatro partidos únicas y exclusivamente las que manden. ¿Qué pasa con ese interinato indescifrable, indescriptible, incuantificable? Realmente hay un interinato. Yo solamente lo veo. Bueno, acaban de aprobarle, le van a aprobar tres millones de dólares a los abogados para el caso de Inglaterra. Tres millones ochocientos mil dólares, cifras redondas. Para eso sí existe el interinato. Pero sí, ¿qué ha pasado con el tema de la vacuna? Porque el COVID se combate con vacuna. No hay otra vía y eso lo ha dicho toda la opinión pública venezolana. Nosotros también lo dijimos. Nos gustó la declaración que, por cierto, dio Viagio Piliere. Entonces, pareciera ser que la oposición venezolana sigue sin... O sea, no es un problema. Me disculpan y me perdonan y a lo mejor yo soy fastidioso por eso. No es un problema de organización. Es un problema de credibilidad. Es un problema de credibilidad. Realmente el Guaidó de hoy tiene la misma fuerza que el Guaidó de hace más de dos años. Yo le vuelvo a hacer la pregunta para los defensores del interinato, que yo lo veo absoluta y totalmente inocuo. ¿Usted está mejor o está peor después del interinato? Estamos más cerca los venezolanos de la libertad. Ni siquiera hemos podido lograr. El interinato ni siquiera ha podido lograr que la vacuna entre al país, que se vacune el país, que se hable la verdad de las muertes. Miles de muertes hay en Venezuela. La gente no está acudiendo a los hospitales porque los hospitales son un desastre. Y la gente no entiende. Por cierto, que ayer una persona, creo que una señora, escribió como que yo estaba exonerando de responsabilidad maduro. No, señor. Yo le pido a todos los que me critican y algunos me dicen, pero no les pare. No, yo sí les paro. Yo los leo. Porque esa es la idea. Yo les pido que revisen bien lo que pasa en el país, en primer lugar. En segundo lugar, revisen bien lo que yo digo y lo que yo escribo. Yo tengo columna todos los jueves desde hace muchísimos años. Me han sacado de más de veinte y pico de emisoras, prensa escrita. Me han censurado el régimen, pero también me han censurado los medios de comunicación que maneja el interinato. Entonces, yo leo. Ayer lo que yo decía a Maduro no le da la gana de meter la vacuna. Usted se va a dejar morir. O sea, el chavismo no le interesa tu salud, no le interesa tu salud. Entonces tú te vas a dejar morir. Por eso yo les decía ayer que la mejor vacuna eres tú. El tapabocas, el distanciamiento, evitar las concentraciones, el uso de gel, etcétera. O sea, alimentarte en la medida de lo posible mejor. En las mañanas hay que tomar zinc para subir las defensas, zinc, vitamina C, ácido fólico, etcétera. Eso era lo que yo quería decir ayer. No exonerar de responsabilidad a Nicolás. No, 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 no. El problema es que si no somos problemas para Nicolás, entonces tú vas a dejar de morir tú y tu familia. O sea, no puede ser. Ahora, ha habido en Venezuela realmente la llamada oposición política. El interinato realmente ha presionado para que entre la vacuna. Ha hecho todos los esfuerzos posibles para que entre la vacuna. Entonces la vacuna no entra ni la AstraZeneca. Están aplicando una cubana que yo he alertado que eso es un placer. Bueno, yo no. Los especialistas son una vacuna de dudosa efectividad y esa es la que le están poniendo a los docentes. Docente. Pero esa no fue, esa no fue la que se pusieron los chavistas de arriba y los diputados. Para nada. A eso me he repetido. De eso se trata este programa. Este programa, señores, usted verá si a usted le gusta o no le gusta. A mí no me, me dice por ahí otra, que has perdido. Es que a mí no me interesa ganar o perder seguidores. Porque yo no hago este programa con el populismo que caracteriza a los políticos. Yo no digo aquí lo que la gente quiere escuchar. Yo digo aquí lo que yo considero que es la verdad y que mi conciencia dice que es la verdad. Esto es caiga quien caiga. Y si a usted no le gusta, pues lamentablemente usted pierde el tiempo porque aquí cae el régimen, pero también cae la falsa oposición. Y seguiré así hasta que me demuestre lo contrario. Cuando yo vea realmente un interinato serio, yo creo que ya los mejores tiempos de Guaidó ya pasaron. La Gaceta dice que no da más. Yo creo, yo creo que el primer error político es mantener un interinato inservible para la gente. La gente en dos años, más de dos años que tiene, no ha visto solución a su problema. Los que manejan el interinato sí han visto solución a su problema. No que le pregunten a ese que se la pasa de gira y mostrándose en los mejores hoteles de España y campos de golf y demás y viajando en primera clase. De eso estamos cansados los venezolanos. Si el régimen no sirve, entonces nosotros estamos obligados a construir una oposición política seria, coherente, consustanciada con la gente. Ahí están los muertos del Arauca. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el pronunciamiento? Entonces ahora una nueva organización y le van a dar paso a otros partidos. Pero ¿quién decide eso? ¿Por qué cuatro partidos, cuatro personas son los que tienen que decidir la suerte de la oposición política en Venezuela? El 98% del país es opositor. Eso es verdad. Pero yo dudo, y lo están diciendo todos los estudios de opinión, vean Unibus, vean Meganálisis, dudo que esa llamada representación política sea el reflejo de ese 90% de oposición política del país. Eso es lo que yo creo. ¿Me puedo equivocar? Sí, soy humano. Tengo boca y el que tiene boca se equivoca. Pero a mí no me van a manipular. No, porque yo no aspiro ni a ser alcalde, ni gobernador, ni diputado. Ya esa época para mí de las aspiraciones pasadas. No tengo amarres ideológicos, pero por supuesto comunista no soy, no creo en la izquierda. Pero la oposición política en Venezuela es la izquierda. Cree en el socialismo y no lo dice. Yo no, yo no creo en eso. Yo tengo ahora otra concepción de la política y otra concepción de las ideologías. La gente lo que busca son realidades, respuestas, soluciones. El venezolano se sigue muriendo. Se sigue muriendo por COVID, se sigue muriendo por los que los gobiernan, tanto en el régimen como en la oposición. Eso está pasando en Venezuela. Ahora lo que falta de esta nueva oposición, de esta nueva reestructuración, ahora ya no será la mesa de la unidad, es el llamado a elecciones, o sea, para participar en elecciones. Pero díganlo desde un principio. ¿Por qué la mentira? Quieren participar en un proceso. Mejores condiciones. ¿Cuáles mejores condiciones si los militares son chavistas, rojos, rojitos, marxistas y leninistas? Por Dios, señores. Es que ustedes no terminan de entender lo que está pasando en Venezuela. La gente sí lo entiende. Hoy en día, alimentar a una familia en Venezuela cuesta más de 250 dólares. Los líderes opositores no sufren de eso, como no lo sufre tampoco el régimen. Ellos sí se vacunaron. Ellos sí comen tres veces al día. Ellos no tienen ninguna clase de... Pero usted, su familia, los costosos tratamientos del COVID, los antibióticos valen un billetal, empezando que no hay agua en Venezuela, acumulación de basura. Entonces Maduro cree que nos va a engañar con eso, de que condonó y que condonó los créditos y condonó los desalojos. Bueno, señores, salvemos a Venezuela, pero con seriedad. Demostremos que queremos a Venezuela, pero demos verdaderamente ejemplos. Porque aquí hay privilegiados en el régimen. Uno de los problemas que tienen las sanciones es que las sanciones no afectan al régimen, pero tampoco las sufren. La Venezuela real tampoco la padecen. Esos que dicen ser la oposición venezolana. Me disculpan y me... Me disculpan y me disculpo.